Donald Dones, trabajador de acción médica costeña contra el SIDA, nos explica qué pasaría si dos personas que tienen VIH sostienen relaciones sexuales, esto luego del aumento del VIH en esta ciudad y más en los jóvenes de las edades de 16 a 20 años. Lo que estamos haciendo ahí es que los dos nos vamos a irrefectar, porque hay que, si usted se da cuenta... Se reinfectan. Se reinfectan y la cosa es que tal vez nos enfermamos más. Por eso hay que aclararle a las personas, si las dos personas son VIH, tienen que usar una protección. Ya en que sea que tengan... Aunque los dos tengan VIH. Sí, tienen que usar la protección del condón. Tienen que hacer el sexo con condón. Pero, ¿qué pasa si una persona con VIH positivo, por maldad o por algún otro motivo, no se lo comenta a la persona con quien tenga relaciones sexuales para infectarla? Ahí, en la ley que sale, que es la 820, hay un proceso que esa persona puede demandar a la persona que la infectó con el VIH. ¿Demandarla cómo? ¿Poner la denuncia ante la policía? Poner la denuncia ante la policía. ¿Poner la policía que sabía que tenía VIH e infectó a la persona? ¿La mujer puede denunciarlo y él puede caer preso? Correctamente, correctamente, él puede caer preso porque él sabe que él está infectado y la va a infectar a ella. Entonces, si ella está... ¿La gente no sabía eso? Sí, la gente por eso es que... Eso es una cosa muy importante, mamá, porque sale en la ley 820. ¿Me entiendes? Entonces, eso está penalizado. Que una persona que tenga VIH sepa que él lo tiene y él va a infectar a la mujer con que él se mete. Y esa mujer llega a enfermarse, se hace la prueba y ella se da cuenta que el hombre es positivo. Y ella lo consiguió de él, ella lo puede echar preso. En lo que va de este año 2019, se han reportado un total de 11 nuevos casos de personas con VIH. Es por eso que el uso del condón debe ser en todas las parejas y más si no están conscientes de que su pareja está solo con una persona. Se está aumentando el VIH en Bluefield y solo son jóvenes. Entonces, yo siempre les digo a ellos que tienen que estar en serio con esto porque el VIH existe aquí en Bluefield. En todo Nicaragua existe. Hay muchos niños entonces de 16 a 20 años. Sí. 11 en este año. Sí, han salido 11 ya en este año. Y eso es para que miren, esto no es nada que se está jugando y uno esté diciendo mentiras. Son las estadísticas, están ahí, están saliendo. Son las estadísticas, están ahí, están ahí, están ahí, están ahí, están ahí, están ahí. ¡Gracias!